Dime cariño mío, ¿dónde te encuentras? ¿Qué voy a hacer? Quiero solo encontrarte para decirte que eres mi ser Tanto que te he buscado, vivita mía, ¿dónde estarás? Tanto que yo te espero, que si no vienes voy a morir Vivo pensando en ti porque tú eres mi adoración Eres la única dueña, la que inspiraste esta canción Dime dónde estarás, ¿dónde te encontraré? Y esos labios rojos, yo te prometo que besaré Dime cariño mío, ¿dónde te encuentras? ¿Qué voy a hacer? Quiero solo encontrarte para decirte que eres mi ser Tanto que te he buscado, vivita mía, ¿dónde estarás? Tanto que yo te espero, que si no vienes voy a morir Vivo pensando en ti porque tú eres mi adoración Eres la única dueña, la que inspiraste esta canción Dime dónde estarás, ¿dónde te encontraré? Y esos labios rojos, yo te prometo que besaré Dime dónde estarás, ¿dónde te encontraré? Y esos labios rojos, yo te prometo que besaré Vaya con los hispanos